¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Están por todas partes! ¡Tienes que ayudarme! ¡Sálvame! Pues ya está salvado. Bueno, muy buenas chicas, chicos, soy Jotami. Ya nos acercamos casi al final del juego. Quedan unas 3-4 misiones. Vale, ¿cuántas granadas tiene ese hombre? Aparta eso. A ver, no le veo, pero está lanzando granadas a punta pala. Está allá arriba. Lod. Vale. Ya sabemos lo que está tirando las granadas. Ah. Está allá arriba. Está allá arriba. No hay una granada. Vale, esto está plagado de... Estoy chor de esto. No puede ser. ¿Me quedo sin balas? ¿En serio? Vale, sé que había una pistola por aquí. Vale, creo que están ya casi. Madre mía. Munición. Vale, aquí hay algo. Ahí... A ver si tengo que ir por ahí. Vale, bien. No sé que era eso que había ahí, pero era como una especie de... De membrana o algo así. ¡Me estoy sangrando! ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Mmm! 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 ¡Joder! ¡Mmm! 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 ¡Suscríbete! ¡El jodido emperador cicloide! ¡Está aquí! ¡Hijoputa! Cortar la energía no sirvió. ¡Emboscada! ¡Los cabrones me blanquearon! ¡No tenía cobertura, mamones! ¡Vamos a tener que volar toda la puta presa! ¡Toma estas cargas! ¡Pónselas en los cojones a la presa y mándala a hacer puñetas! ¡Reviéntala! ¡Cárgate al puto emperador! ¡Vale! ¡Joder! Este ya no sale en la secuela. Eso está muy bien. Vale, a ver... Si yo por aquí no puedo pasar... ¿Por dónde es? Vale... ¡Wow! Yo creo que tengo que bajar y va a ser una pelea. Cuando tenemos una caja de munición... Resulta... Me había parecido que sentían que venían... ¡Que no muere! ¡Que no muere! ¡Cállate! ¡No! ¿Dónde está? ¡Oh! Le he metido... Dos adviertos... ¡Cien por cien! ¡Con el... con el pedazo bicharraco este... ¡el lanzabazocas! Que no, que no, tío, que no Que no me lo creo Ah, tío Ahora repetir otra vez Ay, la hostia Mierda El jodido El operador psicóide Está aquí Hijo puta Contar la energía no sirvió Me enfocaron Te blanquearon ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale, esto lo tenemos Resilu�리 Y Super Número Resilu Los Los Resilu Vale, ahora ya Digo yo, joder, digo que no se termina la electricidad Claro, las turbinas siguen generando electricidad Durante un rato Vale Yo creo que aquí ya no tengo que hacer nada No, no, pues sí Tiene que haber algo aquí ¿Qué tengo que hacer? ¿Eh? ¿Eh? Vale, a ver Me ha dicho que huele algo Pero ¿El qué? No sé si tendré que ir por allí Vale, me la voy a jugar No, por aquí ya he venido Por aquí ya he venido Hostia tú, pues no sé que tengo que volar El único camino que hay ahora mismo abierto sería este Ah, no sé si hay No sé si hay No sé si hay No hay No sé si hay No sé si hay Vale, se viene abierto una puerta. Ah, no, es esto. No se cierra. A ver, hemos venido aquí. Hemos quitado la electricidad. Vale, correcto. Quitamos la electricidad. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque me ha dado unas cargas para volar algo, pero... ¿Qué es lo que tengo que volar? Realmente ha dicho que volemos la presa, pero... No creo que sea volver por donde hemos venido. A ver, voy a volver a revisarlo todo. Aquí no se puede hacer nada. No. Aquí no se puede hacer nada. Por ahí no se puede ir. Tenemos una revista. Por aquí no se puede ir. Por ahí ya hemos ido. Por ahí es por donde se sube aquí. Lo único que se me ocurre es volver hacia atrás. O esperar. ¿No tendremos que poner las cargas por aquí? No, ¿verdad? Ah, mira, 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 mira. Bueno, vamos allá. Vale, demolición de la presa. Ya os digo, chicos, antes de entrar a por el jefe final, lo voy a dejar para un episodio exclusivo. Porque no sé cuánto se va... A ver, supongo que siendo un jefe final se tardará bastante. No será como... como un enemigo simple o un jefe... de estos que tardamos 5 o 10 minutos. Bien, tenemos ahí una llave. ¿Dónde está el oxígeno? Aquí. ¿Pues, gato? Espero que no sea peligroso. ¿Hacia dónde tengo que ir? Allí de momento. No, no es peligroso. Pero ese sí. Vale, ahí hay que poner una carga. No sé dónde tengo que poner más. Vale, aquí hay algo. A ver, tenemos ahí una fuente de oxígeno. Tenemos esta, tenemos esa. Tiene que haber oxígeno para guiarnos. Vale, veo una válvula. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? Vale, ¿dónde hay más burbujas? Ahí va tú. Tenía esa ahí y no la había visto. Vale, allí. No sé si desde aquí hasta allí llego. Vamos a intentarlo. Si no hay enemigos, debería. Irr, pero no hay enemigos. No te ases. Viene uno ¿Dónde está el oxígeno? No puede ser No sé cuántas minas me quedarán por poner Creo que una, ¿no? Vale, esa ahí Y hay muchas armas Lo que quiere decir que aquí va a haber movida Demasiadas armas hay aquí No No puede ser, tío Esto lo odio Con agua Agua, agua Oxígeno No, me lo he cortado aquí Lo he cortado allí Cómo odio esto, tío Este tipo de misiones las odio muchísimo No sé, te limita muchísimo lo que es el movimiento Porque nada más que te sales de... Vámonos a por munición Rápido Aprende, maldito Oxígeno, oxígeno, oxígeno Vale, le hemos quitado bastante vida Venga, 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 rápido No me estoy enterando de nada De lo que estoy haciendo, tío Muérete, muérete, muérete Vamos Toma disco, chaval Odio mucho esto, tío Este tipo de misiones Cuidado por la escopeta Esto del tema del agua El oxígeno Y... ¿Y el tener un jefe? A ver, creo que tenemos que ir por ahí, ¿no? Sí, porque ya no hay más... Más camino No No Bueno, Demolición de la Presa Parte 2 Espero que sea más sencillo Que esta última Porque Ha sido complicada La última Bien Esto se está desmadrando Vale, creo que esto es ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡No! Vale, creo que la helia Cayendo aquí No sé si puedo subir Sí, hay escalera Hay escalera Menos mal que tenemos ahí eso Vale, hay que saltar allí ¡Corre, corre! ¡Corre! 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 Madre mía, chaval Esto parece Eh, no sé si os acordáis Del Donkey Kong Vaya, esperaba encontrarle un mono Alguien quiere brochetas de cerdo ¡No! 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 ¡Lol, lol, lol, lol! Y por donde ahora Vale, escalera hacia abajo Y una escalera Que sube Perfecto Vale, por el otro lado Tiene que ser por aquí, ¿no? Por abajo o por arriba Es que no sé si es por arriba O por abajo Tiene que ser, santa A tomar por saco la prensa, tío La presa Bueno chicos, pues nos quedamos aquí Llevamos 30 minutos Y se aproxima la batalla final Como no sé realmente lo que va a durar la batalla final Puede durar 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos No tengo ni idea, así que lo vamos a dejar aquí Y espero que os haya gustado el episodio de hoy Así que nos vemos en el próximo episodio Con la última batalla Adiós